La violencia no descansa. Anoche fue asesinado un hombre de 30 años dentro de su domicilio. Recibió varios impactos de bala. Los hechos ocurrieron en la colonia Bonavista, en la alcaldía de Iztapalapa. El homicida se dio a la fuga. También anoche, pero en Naucalpan, en el Estado de México, un hombre fue asesinado al resistirse al robo. Dos sujetos querían despojarlo de su camioneta. Al oponer resistencia, las ratas le dispararon en al menos dos ocasiones y obviamente se dieron a la fuga. De verdad, le pido, le ruego que si llegan estos malditos, que no tienen ni la menor conciencia, no tienen ni el menor asomo de tener alma ni madre, por supuesto, dé la camioneta. Después se compra otra. La vida a su familia, dejarla en la orfandad, no va a poder nunca recuperarlo. Y estos malditos ya por una camioneta le pueden quitar la vida. De verdad, déles la camioneta y bájese y después, mire, habla el seguro, ve que hace, juntan más lana, pero la vida no se la van a regresar jamás.